Ryan Reynolds nos acaba de regalar el primer adelanto de Deadpool 2 y está lleno de pistas y guiños de la película y del futuro del universo de películas, además de mostrar a Whit Wilson siendo tan loco y torpe como podríamos esperar. A continuación conocerás los mensajes ocultos del trailer de Deadpool 2. Vamos con el video. Número 1. Ya que el adelanto se proyecta justo antes de Logan, es lógico que los creadores hayan incluido alguna referencia a esta película. Si te fijas bien, se puede ver un cartel del filme de Logan en una de las paredes. Número 2. Esta referencia es muy clara. Whit Wilson se esconde en una cabina de teléfono para cambiar su ropa convencional por su uniforme de superhéroe, un elemento inconfundible de Superman. Número 3. Aunque todavía no sabemos que actor dará vida a Cable, pero ya está confirmada su presencia, especialmente después del lanzamiento de este corto, en esta misma escena de la cabina se puede leer la frase, Nathan Summers Comic Sun. Nathan Summers es el nombre real de Cable. Número 4. Otra referencia muy clara es el cameo de Stan Lee. Como suele ocurrir con todas las películas del universo cinematográfico de Marvel, Lee se ha reservado una aparición estelar en este corto, curiosamente nunca ha aparecido en una cinta de Wolverine, pero en este caso es diferente. Número 5. Cuando Deadpool logra ponerse el traje y salir de la cabina, ya es demasiado tarde para la víctima del atraco. Es en ese momento cuando empieza a sonar una bonita canción que no termina de encajar en la violencia del corto. Sin embargo, tiene una explicación. Es una composición de Hans Zimmer para la película Amor a quemarropa, otra cinta que se caracteriza por su violencia. Además, uno de los trabajos más destacados de Zimmer es la trilogía de Batman, de Christopher Nolan. Deadpool 2. Se estrena el 2 de marzo de 2018, y como dice el primer adelanto, no llegará tan pronto como quisiéramos. Estos han sido los secretos ocultos en el trailer de Deadpool 2. Espero nos está llamando la atención y que te haya agradado. Comenta que te ha parecido el video, y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.